Música Estando pobre en el rancho, muchos de mis se burlaban Ahora que Dios me ha ayudado, la cosa está muy cambiada Sigo siendo un hombre humilde, y no presumo de nada Música De Sinaloa yo soy, a mucho orgullo lo digo Soy de cuna muy humilde, y tengo grandes amigos Bendiciones de mis padres, siempre la llevo conmigo Música Sus hijos y su mujer, son su más grande querer Música Que toquen el centenario, porque vamos a tomar El corrido del compadre, no lo dejen de tocar También quiero mi corrido, para mi vida alegra Música Un saludo pa' mi gente, que presente siempre está El corrido del compadre, no lo dejen de tocar También quiero mi corrido, para mi vida alegra Música Música Me gusta gastar dinero, porque me lo sé ganar La vida tengo prestada, hay que saberla gozar Si no la disfruto ahorita, entonces cuando será Música Su nombre no se los digo, porque no está permitido Compa gordito le dicen, en los Estados Unidos Sinaloense cien por ciento, amigo de los amigos Música Tengo